La Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y ahora la más moderna estación de bomberos del país. Así se va completando un centro institucional en Villaligia de Pérez Celedón. Así también lo destacó el alcalde generaleño Jeffrey Montoya. El próximo reto sería la Cruz Roja. Ya tenemos los bomberos más cerca de este sector, ya tenemos a Fuerza Pública más cerca. Hemos venido conversando también seriamente con los amigos de Cruz Roja. Hemos hecho una petitoria también como autoridad, como administración y a través de los señores miembros del Consejo Municipal para que en su momento esta gran propiedad que tenemos acá, señor Presidente de la República, que es propiedad de la Universidad Nacional, nos puedan ceder algunos otros espacios para poder concentrar un centro institucional. Nos quedaría básicamente de acercar en esos cuerpos inmediatos de auxilio de socorro a la Cruz Roja costarricense. Y es algo en lo que iremos avanzando, iremos trabajando. Y es que esta estación es un orgullo nacional, pues cuenta con avances que la colocan a la vanguardia de todas las estructuras con las que cuenta bomberos a lo largo del territorio nacional. Una infraestructura de primer mundo. Una gran inversión, visionaria inversión que podemos ostentar ahora los generaleños. Y vuelvo a indicarlo a todos los acá presentes, en un sitio muy estratégico, moviéndonos quizás del centro urbano de San Isidro General, que por momentos es difícil movernos porque debemos reconocer que no hubo ese desarrollo, esa planificación real, histórica que uno pretendería. Otro de los elementos que destacó Montoya es la presencia de un generaleño al frente del INSS y el apoyo del director del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. De entre esos nombramientos continuos que usted realizó al entrar en este Gobierno de la República, la continuidad de don Elián Villegas, obviamente una bendición para este cantón, pero una bendición también para esta institución como el Instituto Nacional de Seguros. También la visión que ha tenido don Héctor por años de tener esta nueva estación de bomberos en Pérez Celedón, que estoy seguro que será de muchísimo provecho. Y es que a lo largo de los años, los bomberos son uno de los grandes aliados que tienen los que viven en el Valle del General. Siempre la vocación, la prestancia y pues la constancia que han tenido el Cuerpo de Bomberos como cuerpo inmediato de auxilio en las diferentes emergencias que hemos tenido como cantón. Hace dos años para Montanay pues tuvimos importantes daños en nuestro cantón y que a este momento, dichosamente, vamos saliendo y vamos recuperando. Y bueno, en esto solo Diosito sabrá qué nos depara este ciclo. A este centro institucional hay que sumarle la presencia del CTP San Isidro, de la UNED, del CONAPDIS, en este sector de Pérez Celedón.